¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Buenas tardes a todos los lectores de Periódico Central y de Página Negra que se están conectando. En estos momentos vemos como ya parte la manifestación de mujeres que salió aquí de la Fiscalía General del Estado y se dirige hacia el Zócalo de la Ciudad de Puebla donde será esperado este contingente por otros más. Hay otro que salió del Mercado Hidalgo donde parten integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y otras cinco colectivas. Al frente de este contingente, como podemos observar, vienen familiares de víctimas que han sido ya... Perdón, familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Entre ellos pudimos observar familiares o pancartas que hablan sobre Patricia Mora, la maestra que fue asesinada en Zacapuestla. Atrás marchan mujeres en silla de ruedas, vemos a una señora de la tercera edad, ya de edad muy avanzada, mujeres con niños. Atrás de este contingente va la famosa Batucada y después hasta atrás ya todas las demás mujeres que se suman a esta manifestación. Hasta el final de todo a este contingente viene el contingente mixto, es decir, donde ya participan hombres en esta manifestación. Sí hemos observado ya hombres que se encuentran presentes en este lugar. ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Antes de partir de esta manifestación, realizaron un pronunciamiento en la Fiscalía General del Estado, donde acusaron, pues que es justamente esta instancia de donde las mujeres son revictimizadas, donde hacen caso omiso a las desapariciones de mujeres porque dicen que se fueron con el novio, que seguramente andaban de fiesta. En este lugar fue... ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! En este lugar aventaron algunos globos con pintura en las instalaciones de Fiscalía y después de su pronunciamiento, pues ya inició formalmente esta manifestación. Vemos a muchas participantes, mujeres, aquí vemos a hombres que los acompañan, niños. ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Amban las mujeres en la cara de la gente! ¡Amban las mujeres en la cara de la gente! ¡Usticia! 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 ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! Vamos a tratar de subirnos en un momentito al puente para ver si de ahí se aprecia mejor. ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! ¡Nos dice Carlos Guillermo que si podemos hacer una vista aérea! ¡Señora, no seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señora, no seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se hagan conmigo! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se escucha! ¡Se levantan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Empezó un poquito antes, era a la una de la tarde. Este contingente, repito, es solamente uno, el que salió de la Fiscalía General del Estado, hay otro que salió del Mercado Morelos y ambos se reunirían en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Seguramente ustedes se preguntarán por qué del Mercado Morelos, recordarán que la hija del líder del Mercado Hidalgo, perdón, corrijo, Mercado Hidalgo, la hija del líder Rubén Sarabia, Metsli Sarabia, fue asesinada justamente en las instalaciones del Mercado. A pesar de que ya hay detenidos, pues la organización no se ha dado, ha seguido luchando, ha exigido a las autoridades que esclarezcan totalmente el homicidio, porque sacaban algunas versiones que prácticamente pues la reactivizaban, decían que el asesinato se debió a que en dicho mercado se realizaba cobro de piso, entre otras cosas. Es por eso que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes se une a esta manifestación y junto a ellos otras cinco colectivas que iban a salir del norte de la ciudad de Puebla y se iban a reunir justo con este otro contingente en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Nos dice Carlos Guillermo, no sé para dónde se alcanzan a ver desde un lado para otro. La verdad sí son miles de mujeres las que están avanzando, las que participaron en esta manifestación y como ustedes lo han notado, hay hombres, mujeres, niños, niñas, señores de la tercera edad, estudiantes, adolescentes. ¡Nos somos 10, señor gobernador, vuelven los 10! Hola, estamos transmitiendo en vivo para Periódico Central. Si nos podrías compartir un poquito por qué decidiste apoyar en esta manifestación y sumarte a estas peticiones. Si quieres vamos avanzando. Sí, ok. Se nos hace muy importante apoyar esta causa porque hay una zona de la ciudad que es verdaderamente muy delictiva y cada semana escucho reportajes de gente muerta, asaltada, mujeres asesinadas. Entonces estamos cansados de todo esto y queremos, la verdad, que el gobierno haga algo en contra de esto porque además, toda la ciudad ya estamos hasta la madre, perdón por la palabra, de todo es novia. ¿Es tu novia, Perú? Sí. ¿Sí? Decidiste salir entonces también por eso. ¿Tú has sido víctima de acoso de alguna situación así? La verdad no, pero conozco muchas amigas que se han sido víctimas de acoso o de sentirse incómodas o de que alguien ha querido sobrepasarse con ellas o de asaltos y la verdad es que esto es muy feo, que no puedes hacer nada, que estés impotente siendo mujer. Muchísimas gracias. Pues ahí escuchamos, no necesariamente todas las mujeres que están participando en esta manifestación pues han sido víctimas de acoso, pero realmente no es que lo tengamos que hacer para sumarnos a este movimiento. Señor, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo para el periódico central. Si me podría decir por qué decidió participar en esta manifestación y a quién viene acompañando. Vengo acompañando a mi esposa y a mi hija. Ah, muy bien. Apoyándolas a las mujeres. Usted ya está en contra de todas estas prácticas machistas, de la inseguridad que viven. Sí, sí, claro que sí. Estamos en contra del machismo. Tratamos de ser mejores, ir cambiando, ¿verdad? ¿Alguna de ustedes, tú, principalmente ha sido víctima de acoso, de una situación así? El acoso callejero, simplemente con piropos que no van en los camiones, el acoso. Muchísimas gracias. Señores, ya lo podemos ver, que están acompañando a esposa e hija, que se suman también a este movimiento. Desde una perspectiva, una opinión muy personal, sinceramente da gusto ver que hay hombres que se sumen a esta causa, que están en contra de todas estas prácticas machistas, y pues que estén acompañando a las mujeres en este movimiento. Vamos a tratar de adelantarnos un poquito más. Evidentemente, el servicio del Ruta Línea 3, consentido a Ciudad Universitaria, pues fue suspendido. Pero en consentido a Ciudad Universitaria, sí están pasando algunas unidades, pero con dirección al Mercado Hidalgo, pues no hay servicio. Las vialidades están siendo cerradas paulatinamente, es decir, conforme van avanzando, conforme van pasando, las cierran, en cuanto pasa a terminar el contingente, las vialidades nuevamente son reabiertas. ¡Viva la ¡Unete al montón! El Miró, únete al montón Esto ya empezó y nadie nos va a parar Esto ya empezó y nadie nos va a parar Esto ya empezó y nadie nos va a parar Justicia, 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 justicia ¡Yo soy! 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 Y algunos otros familiares como los de la maestra, repito Patricia Mora, asesinada en Chacapuate Justicia, 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 justicia. María Carmen Prima, Olga Nayeli, Pau, Monserrat Mino, Olga Nayeli Sosa Romero, Edgar Ramírez, María Carmen Prima, Olga Nayeli, Pau, Monserrat Mino, Olga Nayeli, Pau, Monserrat Mino, Olga Nayeli, Pau, Monserrat Mino, Olga Nayeli, Pau. En este punto vemos que algunas personas les están ayudando, les están dando agua, pues para hidratarse un poquito, la manifestación aquí ya paró también para que las personas descansen y den tiempo del que el contingente de atrás se pueda incorporar. Aquí es justamente en este lugar donde se les está dando, donde se les está ayudando, apoyando con agua. ¡Gracias! 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 En diciembre, la cuchilla, la policía y todas ellas no hacen nada. Según hay operativos, pero no hacen nada. Usted viene acompañando a ella por lo que le pasó a su hija y por la desapananía de su hija. Sí, porque sus papás de ellos andan ahorita pegando igual más. Sí, usted está solidarizado para mí. Y además por mi hija, porque ella se perdió a mí cuando se quedó en la oficina. Ella regresa de la escuela y nos saltaron como ella. Ella regresó de la escuela y nos saltaron como ella. No sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. En nombre es Monserrat y Monserrat de 13 años. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Para las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, siguiendo, no sé si pudieron alcanzar a escuchar lo que me comentaban estas dos señoras. Una de ellas se sumó a esta movilización, como a muchas otras en las que ha participado, porque le mataron a su hija hace seis años. El responsable está plenamente identificado y no ha sido detenido. La otra señora se sumó a esta manifestación porque desaparecieron dos de sus vecinitos y en ese mismo punto a su hija la asaltaron y la hirieron con arma blanca, es decir, la apuñalaron. La señora está aquí en apoyo y solidaridad de sus vecinos, porque los padres de los menores se encuentran realizando trámites y ella decidió acompañar y sumarse con la ficha de desaparición de sus dos vecinitos menores de edad desaparecidos en la zona de Aguasanta, aquí en la capital poblada. ¡Y una más, y una más, y una asesinada más! ¡Y una más, y una más, y una asesinada más! ¡Y una más, y una más, y una asesinada más! Hola, buenas tardes. ¿Nos podrían comentar cuál es este caso que ustedes vienen denunciando en esta manifestación? Denuncié el 19 de julio, él trabaja en una preparatoria, la preparatoria Cabrera, y aparte trabaja en el Instituto Arnaz. Yo ya era mayor cuando me abuelo, pero él trabaja con Chavito. Y sigue ahí, y no hace nada. Y mi caso no ha procedido. Y ahora voy a encontrar. ¿Denunciaste y no han hecho nada? ¿Y él sigue activo, sigue elaborando? Sigue elaborando. ¿Y las demás chicas, ¿sabe si han denunciado? No, parece que sí, ninguna denuncia más que la mía. Pero ha habido rumores que son denuncias anónimas por parte de chicas anónimas en la Cabrera para que se haga algo. ¿Es la primera vez que usted acompaña a su hija en una manifestación? ¿Por qué decidió sumarse en este momento? Yo le he acompañado en todo el proceso de la denuncia y todo esto, pero en esta no, porque ella decidió que iba a ser lo de la denuncia, pero no se llevó, como se dice, no sabroso para la denuncia. ¿Me regalan una fotografía? Este es otro caso, venimos escuchando más o menos los testimonios de las mujeres que participan en esta manifestación. Y aquí está el de una chica que fue violada por un profesor de la Cabrera que sigue trabajando de manera impune a pesar que ella ya denunció, pero pues el proceso al parecer está estancado, no le han dado seguimiento. La chica viene acompañada de su mamá. Y ahora que estamos juntas, Y ahora que sigo a usted, Mujer Consciente se une al contingente Mujer Consciente se une al contingente Mujer Consciente se une al contingente Esta es tu lucha La lucha es el que se ha llevado con la policía Y el que se ha llevado con la policía La lucha es el que se ha llevado con la policía La lucha es el que se ha llevado con la policía La lucha es el que se ha llevado con la policía La lucha es el que se ha llevado con la policía Gracias.